¡Bum! ¡Saca la K! ¡Hemos perdido la esperanza! Ya no hay esperanza para los hombres en la Tierra Media ¡Galadriel! ¡Vámonos! ¡A la abismo de Helm! ¿No hay esperanza ya? No tengo nada más que decir Se acabó la esperanza ¡Que no, joder! ¡Que tenemos esperanza! Tremendísimas noticias del mundo de las criptoboredas que nos trae Criptonews de FanonTheRide Tu programa criptodiario y dice tu madre mía que largo y que de información ¡Nadie te da más información! Y yo estaba pensando eso ¿Quién se tira media hora todos los días ahí con tanto gráfico y tanta historia? Que eso no lo hace nadie ¡Toxicidad afuera! ¡Mala vibra afuera! Rodri, mírate tus primeros vídeos de 2018 de octubre para que veas el food antes de la subida Sí, sí, lo tengo claro Ese nabur ¡Queremos! O sea, a veces tenemos miedo pero queremos en la próxima supersubida Queridos amigos del canal Bienvenidos a FanonTheRide Salud, dinero, amor, la fiesta en paz Criptomonedas a tope En el programa de hoy analizamos la peor crisis de la historia del Bitcoin ¡Comenzamos! Hace mucho tiempo que estamos a vueltas con esta página web que tenemos aquí que nos dice cuánto va a durar el invierno de la crisis en la que vivimos actualmente ha habido un montón de crisis anteriores en el mundo Bitcoin, el Bitcoin ha muerto más de 310 veces ¡Ya! Y aquí seguimos pero muriendo en esta última Esta es con nuestros amigos de SimpleFX la situación, la foto actual la gran desgracia en la que vivimos No me puedo ir de vacaciones Pero la parte buena podría ser luz a la esperanza que el dibujo se nos está cerrando Dices, bueno, pues esto ya tiene pinta de que iba subiendo luego ya mega bajada y ahora ya aquí sí Esto tiene un dibujo coherente ¿No? Para que esto ya sea la base ¡Uy! Y el día de mañana nos recuperemos Estamos con la herramienta de precio en una caída del 82 aproximadamente Ahora mismo la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Crees que el Bitcoin se ha roto? ¿Crees que el Bitcoin se ha echado a perder para siempre y que desde aquí se irá hasta el cero? Pues entonces, fatal, claro Pero si no si lo que crees es que esto es como el vuelo de la paloma que se irá recuperando sube la paloma baja la paloma Bueno, pues entonces ahora la pregunta que nos haremos es ¿Cuál es el punto mínimo? Lo que quiere la gente saber es ¿Dónde está la base? En el entorno de los 2.500 podría ser Algunos hablan hasta de 1.800 dólares ¡Ay Dios santo! Pero bueno, yo personalmente creo que en el entorno de los 3.000 dólares 2.500 me da igual Pues por ahí es por donde el Bitcoin ya luego nos tiraremos muchísimo tiempo muchísimo tiempo en lateral tonto hasta que ya en diciembre del año que viene empecemos otra vez otra subida exponencial 2018 va a ser el año de la galleta 2019 va a ser el año de la consolidación de la recuperación lenta 2020, si Dios quiere, el año de nuestra libertad financiera El mercado en una recuperación en el día de hoy estamos en las últimas 24 horas en verde y la desgracia de los últimos 7 días que tiene tela marinera En las mejores de la semana tenemos un pampeo extraño ahí de GoldBitsCoin también otro de Factom y bueno, tenemos esa cosa del Bitcoin Cash Satoshi Vision La portada más clickbait de la historia de todos los tiempos de CryptoNews ¿Quieres saber el porfolio de la reina de Inglaterra? ¿Quieres saber lo que opinaba sobre Bitcoin antes de su fallecimiento? ¿Quieres saber lo que hay más allá de la muerte? Nosotros también No tenemos ni puñetera idea de nada de eso ¿Cómo justificar un clickbait? ¿Cómo va a tener una vida extra en la cadena de bloques para siempre? Que ahí va a reinar para siempre ¿Y su hijo reinará su hijo? Su hijo reinará también Pero ella para siempre también ¿Creéis que el Bitcoin puede volver a su máximo? Claro que sí CSK Loni Creemos que puede duplicar, triplicar, cuatriplicar El máximo Yo esperaba Bitcoin en el millón En el millón ya lo vendré todo No, no hará falta venderlo Porque ya se usará Bitcoin para comprar las cosas Porque ya viviré en otro país o en España ya no habrá el FIFA First in, first out El Groco ¿Cómo queda un mango después de comer? ¡Mango gordito! Dice el Groco Compré un Ethereum completo a 200 euros Luego se lo puso a 400 Y dije Me espero a que baje No pienso pagar el doble por otro Luego subí a 600 Luego a 1000 Al final me quedé sin comprar el segundo Bueno el Groco Que lo mismo te lo puedes comprar a 645 dólares Según algunos análisis locos que hemos hecho Así que Pues paciencia que el desastre Dice Matías Pratt Que lo peor está por llegar Yo digo que lo mejor Pero lo mejor a nivel mental En cuanto a la economía Pollo que sé Y mira el Joel Que me decía eso Dice el tema es que Lido realmente a lo que lleva es la descentralización Porque en él intervienen 34 validadores profesionales diferentes Lido está validando aproximadamente 40% de la red De forma que cada validador de Lido valida el 1% La auténtica amenaza es el staking de Ethereum 2 Desde exchanges Muchas gracias por tu matización Joel ¡Bum! Shacalaca diario de estoicos brutal Por cierto Hablando de diario de estoicos Me he encontrado un tuit 10 conceptos estoicos para hacer tu vida mejor Por ejemplo Mi vida mejor sería Si ilumino el croma bien Me he cargado el foco Un momento 10 conceptos estoicos que cambiarán tu vida Que harán tu vida mejor El número 1 Lo más importante en el estoicismo Que perseguimos Es identificar lo que puedes controlar Y lo que no Esto se llama la dicotomía del control ¿Qué puedes controlar y qué no? No controlamos lo que sucede Pero sí controlamos cómo responder a lo que sucede La tarea principal en la vida Dijo Epicteto Es concentrarse en lo que sí puedes controlar Súper importante Es que viene la crisis mundial Es que mi novia me ha dejado Es que pues en general son cosas que no puedes controlar ¿Qué puedes controlar? ¿Cómo te lo tomas? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te cambias a lo mejor de país? Que me están exprimiendo muchísimo Pues me voy a otro lado Que me han dejado Pues quién se llama a mí que eso Pues me voy a buscar una más guapa Y que me quiera más Y ya está Solucionado En el número 2 De Two Handles Que dice Las dos asas Cada evento tiene dos asas Imagínate un perólogo Y puedes agarrar por un lado O por el otro Según Epicteto Cada cosa que te ocurre Tiene dos asas ¿Estás en un atasco de tráfico? Pues entonces la puedes liar parda Te puedes enfadar Te puedes dejar llevar por la frustración brutal O pasar millas del asunto Dices pues ya iremos avanzando Y escucharte un podcast Y aprender ¿Te han despedido? Pues entonces puedes decir ¡Ay Dios mío! ¿Qué haré de mi vida? Soy muy desgraciado O decir ¿Qué desafío tan emocionante? ¿Cuál será la siguiente oportunidad? ¿Se cierra una ventana? ¿Se abre una puerta? O al revés La vida siempre te pregunta ¿De qué asa te quieres agarrar? De la de ¿Estoy contento? ¿Aprovecho la oportunidad? ¿O de la de me dejo ya? Pues la frustración Y el horror Por otro lado El obstáculo es el camino Esto lo dice Ray Dalio En su libro Que me pienso leer inmediatamente El obstáculo es el camino Los estoicos practicaban Dar la vuelta a los obstáculos Marco Aurelio dijo El impedimento para la acción Hace avanzar la acción Lo que se interpone en el camino Se convierte en el camino Muy interesante O sea aquí básicamente Dices tú Es que tengo un problema Porque a lo mejor No consigo avanzar Porque hay mucha información interesante En inglés Del mundo de las criptomonedas Pero yo no soy inglés Entonces dices Ya sabes cuál es el camino ¿Cuál es el camino? Escuchar el método Bauha Para aprender inglés Y ya está Y eso va marcando tu vida O sea el obstáculo Te lleva a la clase de inglés Donde conoces a la profesora Que está todo buena Y ahí te acabas casando con ella En el puesto número 4 El poder de las personas Percepciones Epicteto dijo la famosa frase No son las cosas Las que nos molestan Sino nuestros juicios Sobre las cosas No hay bien ni mal Sin nosotros Solo hay percepción Esto lo dice mucho El Borja Villaseca Que al final Todos decimos lo mismo Básicamente Pero es la idea Pero es la idea de que Las cosas son neutras Y ahora ya es Cómo te lo tomes tú Y cómo lo aproveches Está el evento en sí mismo Y la historia que nos contamos Sobre lo que significa Súper interesante En el puesto número 5 Del estoicismo Los círculos de preocupación A ver Míralos Aquí los tenemos Tenemos el yo El cuerpo y la mente Tenemos la familia Tenemos el grupo Al que pertenecemos Tenemos a los de nuestra región Y tenemos lo que es El mundo La humanidad En su conjunto Y nos dicen Nuestra primera preocupación Decían los estoicos Somos nosotros mismos Luego nuestras familias Nuestra comunidad Nuestro país Nuestro mundo El trabajo de la filosofía Es atraer estas preocupaciones Hacia adentro Aprender a preocuparse Por tantas personas Como sea posible Para hacer el mayor Bien posible Oye pues esto No me digas que Los estoicos No eran buena gente ¿Y qué es esto Del amor fati? Que esto es Latín Amor fati La receta estoica Para la grandeza Era amor fati Un amor Por el destino A love of fate O sea que Amamos el destino Nos gusta Nos gusta el destino No solo aceptas Lo que sucede Sino que encuentras La manera de amar Lo que sucede La metáfora de la marca Aurelio Era Un fuego ardiente Hace llamas Y brillo De todo lo que se le arroja O esto es más críptico Esto al final Me ha pasado esto Dices Pues qué bien Me han caído Muchas moscas en la sopa Qué bien Justo lo que quería ¿Por qué? Porque tiene proteína Uy qué rica la mosca Si al final Aquí comemos las gambas En navidad Que nos chupamos los dedos Y dile a un rumano Que se coma una gamba Los rumanos les dan asco Las gambas Y dicen Mira qué cigala tan brutal Que vale 400 euros Un cigalosaurio Y ahí Que parece un perro pequeño Pero es una cigala Y te dice Qué asco No te irás a comer Eso es una cucaracha del mar Cucaracha del mar Pero está sabrosísima Es viscoso Pero es sabroso Como decía Pumba Y timón Bueno pues claro Todo depende de cómo lo veas En el conocimiento número 7 Del estoicismo El hábito de la hoguera Eres lo que repetidamente haces Esto lo hemos visto un montón de veces Epicteto dijo Que los hábitos buenos y malos Son como una hoguera Cada vez que realizamos un hábito Lo reforzamos Echamos leña al fuego Primero decide quién quieres ser Dice Epicteto Y luego haz lo que tengas que hacer Para serlo Es que quiero ser un tío Que tiene así El cuerpo Que está tomazado Y bueno pues O te pones a escalar O te pones a levantar pesas O te pones a hacer flexiones Calistenia Lo que sea Y eso Lo conviertes en un hábito Repetido, repetido, repetido Y al final Pues te pones todo fuerte Lo normal Es que quiero adelgazar Joder pues no comas Ya está Pero es que tengo hambre Pues cómete el dedo grande Así que lo que decimos siempre Eres lo que haces Eres tus hábitos Y en este sentido No te puedes perder El vídeo de los hábitos atómicos Un librazo Absolutamente brutal Punto número 8 Premeditatio malorum Que no es una frase de Harry Potter Que es latín también Lo peor que puedes decir Dijo Seneca Es No pensé que eso pudiera pasar ¿Vale? Por eso los estoicos Practicaban la premeditatio malorum La premeditación De los males Tienes que estar preparado Siempre No te pueden sorprender Los giros Y vueltas de la vida O sea Adelantarte un poco A las cosas negativas Preparémonos Para la incertidumbre Bueno ahí Los que estamos En el mundo cripto Estamos preparadísimos Que vivimos De microinfarto En microinfarto Las cuatro virtudes En el puesto número 9 Marco Aurelio Los llamó Las piedras de toque De la bondad Coraje Templanza Justicia Y sabiduría Escribió Marcus Si te encontraras Con algo mejor Que las cuatro virtudes Acéptalos sin reservas Debe ser algo realmente Extraordinario O sea que para el Marcus Lo mejor es Tener coraje Templanza Justicia Y sabiduría Con eso Lo tienes hecho Y nos vamos con el 10 Que es de mis favoritos Esto lo pienso yo Todo el rato Scarpe Diem Aprovecha el momento Y memento mori Recuerda Que vas a palmar También en latín La muerte pone todo en perspectiva No es que la vida sea corta Decía Seneca Es que la desperdiciamos mucho Es por eso que Marco Aurelio Se recordó a Sigo mismo Puedes dejar La vida ahora mismo Deja que eso determine Lo que haces Dices Y piensas Es decir Piensa que puede morir En cualquier momento Y con eso en mente Dí Dentro de 100 años Este problema era relevante Merece la pena Que me preocupe hoy de eso Estos son los 10 principios estoicos Que nos ha traído Daily Stoic Muchísimas gracias Daily Stoic Qué listos Que yo ya le voy a dar Al botón de seguir Porque me encanta El estoicismo Porque así seremos más felices ¡Tudemú! Comentarte Sobre un libro Que me ha encantado Que es genial Que es este de aquí Que vamos a pasar A poner en nuestra sección De libros recomendados Se llama El caballero De la armadura oxidada Y está muy guay Es uno de esos libros De autocrecimiento personal Es muy cortico Entonces te vas a sentir Muy listo Pero dices Yo no me leo un libro Desde el colegio Dice Pues léete este Que es enano Que te lo lees De 45 minutos Una hora Y te va a contar Pues de ese caballero Que estaba muy contento Con su armadura Te hago todo el spoiler Del mundo Estaba muy contento Era brillante Todo el mundo Le decía Que guay eres Eres genial Me encanta Su mujer Su hijo Ay mi caballero Pero era muy pesado Estaba tan centrado En sí mismo Con su armadura Que luego llega un día Que ya no podía escapar De su propio personaje Ya no se podía quitar La armadura Y empieza a agobiarle Su propia armadura Se olvida De quién es él El mismo Su mujer Su hijo Y es que no me acuerdo Quién eres Y de por qué Porque está siempre con la armadura Que llevas puesta hasta la escafandra Que te tengo que dar de comer Con una pajita Por la rejilla Que hay en tu cara No nos acordamos de ti Queremos acordarnos de ti Y dice caballero Pero si es que yo no me acuerdo De mi hijo mismo tampoco Ya Entonces se va a buscar Al mago Berlín Y le dice ¿Me quieres quitar la armadura? Me dice Solo te la puedes quitar tú Rollo Te responsabilizas de tu vida ¿Sabes lo que te digo? Entonces se va Al castillo del silencio Donde se encuentra Asigo mismo Luego va Al castillo del dragón Donde se encuentra A los miedos Y ya verás Si los consigues superar o no Si piensas en los miedos Te matan los miedos Si no piensas en los miedos Y piensas en los deseos No hay dragón No te matan Muy interesante Y al final Hablando con ardillas y palomas Consigue quitarse la armadura Y ser feliz Oye Te he hecho un resumen brutal Chiquitins Dice Puedes recibir siempre En la misma dirección Pero se recomienda cambiar Para preservar la anonimidad Ya estamos preguntando Con las direcciones de Ledger Seguramente Oh Bloque validado ayer Nos dice Adrián Que es uno de los cracks Del cardano on the ride Si si lo hemos comentado En Crypto News Adrián Por supuesto Puedes reutilizar una dirección O ir creando nuevas Te dice ahí el Chiquitins Amigo del Ledger ¿Sabes si en 2.0 Habrá staking como en Ada? Claro 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 O sea Puedes usar Rocketpool Puedes usar Lido Puedes tener tus 32 Mañana más Y mejor Adiós Esta de acá Úsalo si quieres Tu estribillo Salud Dinero y amor La fiesta en paz Criptomonedas a tope A ti Dale a like No me hagas caso No doy consejos de inversión En todo caso Úsame como contraindicador No doy consejos de inversión No doy consejos de inversión No doy consejos de inversión